Una decisión acertada, Orko. Oh, sí, soy increíble. Tan listo y tan apuesto. Oh, sí. Una pierna ha caído. Oh, sí. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos ya! Nunca sabrán lo que les golpeó. Un pequeño regalo para ti. Descansa a trozos. ¡Voy! ¡Ve! ¡Vamos! 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 ¡En la cara! ¡Qué desastre! ¡Veamoslo otra vez! ¡Me gusta! ¡Ah, sí! ¡Preparado! ¡Qué hay que pagar! ¡Eres más sabio de lo que parece! ¡Eres más sabio de lo que parece! ¡Listo para cumplir! ¡Sigo a la hora! ¡Estoy listo para cumplirte! ¡Ja, ja! ¡Vamos! ¡Eres más sabio de lo que parece! ¡Inccesible! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vaya! 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 ¡Sí! ¡El mejor trabajo de inceso! ¿Es un hígado? ¡Eso está bien! ¡Pruévate esto! Se tuve todo ya. ¡Pruévate esto! ¡No, por favor! ¡No, por favor! ¡Para no, por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Oh! ¡No, por favor! ¡Suscríbete! 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 No te dolerá ni nada. ¡Ejejeje! ¡Qué bien me lo voy a pasar! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Asustado, conmocionado y apuñalado! ¿Es este mi futuro? ¿Seguir luchando hasta que la bruja me mate y se apodere de todo el mundo? ¿Un mago contra una horda de orcos y ogros? No, gracias. Prefiero lo que hay detrás de la puerta 2. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡GENIAL! ¡GENIAL! No te dolerá ni nada.